Joder, hermano, date prisa que llegamos tarde, joder. Cada jodido me es igual, joder. A mí me parece muy bien que no tenga una jodida paga por no hacer nada, joder, pero no podríamos hacer menos todavía. Ya te digo, hermano, joder. Siguiente. ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Ha cogido número? ¡Hacer corres de nenazas, joder! Además, yo solo vengo que me pongas el puto sello, joder. ¿Ya ha revisado las ofertas de trabajo? ¿Pero en qué jodido mundo vives tú, joder? ¿En cuál de tus jodidas ofertas se busca un cantabolas, eh? ¡Di! Vale. Siguiente. Siguiente. ¿Ya ha revisado las ofertas? ¡Tú te lo has dejado claro, mi hermana! ¡Anda, tío! ¡Ponme el jodido sello, que no tengo toda la mañana pa' ti! Vale. Siguiente. Pasa, tío. No va. ¿Y usted qué? Como a sus hermanos, supongo. ¿Qué va? A mí no tendríais que hacerme venir aquí cada mes como un ping-ping. ¿Qué onda que no da por culo, joder? Y además, lo que tendríais que hacer es que hablar un plus de minusvalía. Porque yo voy todo el día ciego, ¿sabes? Todo el día voy ciego. Así que ciego todo el día. ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Eso te pasa por no tenerla, jodida, boca cerrada! Coñado, hijos de puta, que me espantáis a la clientela, joder. La suerte para mi señora, la suerte. Tengo la suerte para los millones, tu puta madre. ¡Joder, hermano! ¿Sabes en qué acabó el cupón de anoche? Joder, pues, como todos, en rulo, ¿no? En rulo. ¿Con qué tela la he parado? Con esencia de romero. Con agua de manantial. ¡Uy! ¿Qué me llaman? A ver. Lovah, hombre, ¿por qué... ¿Por qué irás a andar? Canditílico. Mira, esto... Te da una boita, tío. ¿Tú sabes por qué eso hace negra en rodilla? Porque Sylvester es talón. Así que yo soy lo que me sale de los cojones, ¿me entiendes? Así de pronto te lo digo. ¡Y punto! Y ahora, sobre todo, que a nadie se le ocurra cotillear ni en mi Facebook, ni en mi Google Plus, ni en mi Twitter. Toma la psicología inversa. ¡Jeje!